¡Excelente! ¡Vaya! No encuentro fallas en su lógica ¡Oblígame, perro! Soy triste, pero me vale madre Ahí lo noté, bro En la libreta de las cosas que me recontra Rechupan una pija Gracias por el datazo, crack Hubiera estado fenomenal si te lo hubiera preguntado Oh my god Esto va a ser épico, papus Me estoy poniendo nervioso Mira con la cara que te mira Conan Para mí que sos un mentiroso Esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, está claro Tienes toda la maldita razón Tengo un mal presentimiento Esperen un segundo ¿Y esta quién poronga es? ¿Cómo que quién poronga es, Evan? A ver, dime ¿Qué ves en esta imagen? Simple Ese es el John Smith Y en esta otra ¡Ah, pero si ese es el! ¿Sabes? Empiezo a pensar que tu adicción al Gentai te está dañando la mente Ya me estoy poniendo nervioso ¿Lo ven? Se los dije Ese no era el Señor de la Noche ¡Corre perra, corre! ¡Ya suéltala! ¡Trible hijo de tu putísima madre! Que si no el señor de la noche vendrá a romperte bien el orto ¡No! 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 Cierto, esa waifu tiene mucha razón De momento la mejor opción será retirarse e informarle de esto al señor de la noche Seguramente él sabrá que ser Ay Seven, ¿de verdad no eres capaz de entender que ambos son la misma persona? ¿Pero cómo diablos van a ser la misma persona? ¡Si sus nombres son distintos! Además, el señor de la noche es súper fuerte y tiene muchas waifus ¡Él jamás! ¿Les haría daño a unas waifu que no le importan? Dime Seven, ¿crees que el señor de la noche tiene muchas waifus por ser el más fuerte? ¿O es el más fuerte porque tiene muchas waifus? ¡Mierda! ¡Tiene lógica! La conclusión lógica es... El señor de la noche tiene un gemelo malvado ¡Saben, me cago en la pu... Ay, bueno mi panda, de momento se ha sido todo el video del señor de la noche La tema que él no apareció en todo el capítulo Pero bueno, si te gustó este video por favor no olvides suscribirte, dejar tu like Y también comentar que te pareció el capítulo Ah sí, y antes que se me olvide Por favor no olvides ir a seguirme también a mi canal de Twitch Que solemos mirar anime juntos ahí todos los días Mientras organizo mis futuros planes para dominar el mundo Tampoco derrojaré a la élite, bueno Y formaré un nuevo mundo Y bueno, ya por último quiero mandarle un gran abrazo a todos mis miembros del canal Muchas gracias por todos mis amencitos Los quiero mucho Ahora sí que sí, de momento eso ha sido todo Nos vemos en la siguiente y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!